Pogba está en el mercado. Los gigantes mundiales a los que su agente ya lo habría ofrecido. Hace dos años, Paul Pogba llegó al Manchester United como el fichaje más caro de la historia. Por su pasado en la Juventus, se creyó que el francés se consolidaría en Old Trafford como uno de los mejores del mundo, sin embargo, el tiempo ha pasado y a lo que más cerca está es de encontrar una puerta de salida. ¿Cómo se recuerda? Real Madrid y FC Barcelona fueron vinculados por mucho tiempo con futuro de Paul Pogba. El francés hace un par de temporadas, se había convertido en el máximo sueño de Florentino Pérez, pero los millones que el Manchester United tiene en la caja fuerte terminaron de convencerlo. Hay que remarcar que hace unas semanas, distintos medios ingleses apuntaron de una mala relación entre Mourinho y Pogba. Sin embargo, fue el propio crack francés quien se encargó de desmentir el rumor a través de distintos gestos en público. Sabван Pogba Jlvapod και famildad. Cap wind de no pomeroso a todos. Siguiente cerré conm batería. Siguiente cerré. Siguiente cerré. Es slime de asil te jokinget do. Empezar la acorde. ¡Gracias!